de quién ha sido la idea con lo bien que iba todo de quién ha sido la idea de que hagamos algo Toñín, joder tuya menos a Jotoba bueno pues yo no quería agafar a España hasta cuarto de final claro, claro vaya partido bueno pues nada saludos a todos bueno no estamos de vuelta hemos hecho un inciso para seguir este apasionante mundial hola Faustino, Lolaso Toñín lo importante Lolaso, cómo va todo la criatura, todo bien va todo bien, ahí no ha habido ninguna cagada como la de hoy hemos ido pasando eliminatorias este verano y bueno estamos ya en cuarto de final del embarazo nos queda ya los cruces y ganar el campeonato a final del mes gran flequillo Lolaso ¿eh? pues que no tengo otro sitio parece una diadema casi es un flequillo es un flequillo real a ver ¿qué? a ver que no te he oído oh es que tengo la luz ahí es que no puedo hacer otra cosa nada da igual bueno pero oye que él me está aguantando el pelo mira yo te veo bien yo te veo bien después de estos meses bueno una ronda rápida ¿dónde andáis? si se puede saber Faustino yo en casa y teletrabajando dentro de un rato vale ya de vuelta de todo tú Lolaso entiendo que estás en Madrid tranquilamente esperando estoy en un almacén vale vale ¿y Toñín? yo en Cantabria ajá hombre muy bien ¿eh? yo estoy en Menorca y hombre y bueno los días tampoco pero bueno ya habrá tiempo de hablar de nuestros veranos vamos a centrarnos yo estoy 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 un poco Titanic veía el equipo bien pero hoy joder qué partido Juanma es el momento de que hagas una apuesta de cara al siguiente partido algo de eso que luego no vayas a cumplir pero que lo vayas a hacer es imposible si España pasa a cuartos voy a hacer no sé qué no o sea doy doy mi única esperanza o sea lo de Canadá lo doy por imposible vale que ganemos que ganemos entonces no me hagáis no me hagáis ese papel porque no porque no es verdad porque yo hasta que no nos manden a casa yo voy a seguir ahora sí estamos fuera entonces no 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 veo complicado veo complicado bueno como lo seguro que lo veis vosotros lo de lo de Canadá pero a ver oye tenemos si Brasil gana si Canadá gana lo suyo y Brasil es capaz de ganar a Letonia hay un triple empate y ahí tenemos un más no sé cuántos con Brasil podemos pasar podemos pasar perdiendo con Canadá claro sí sí ah bueno bueno pero hay una combinación hay una combinación que es que si Canadá gana a Brasil ya no Canadá ya no depende de ganar a España para pasar incluso como primera de grupo porque tiene un más 26 con Letonia entonces bastaría con que bastaría con que Canadá gane a Brasil y España gane a Canadá por una diferencia mínima a la que sea y pasaría Canadá primera y España segunda o sea Canadá puede flojear contra nosotros el siguiente partido no dependería del partido contra España para para ser primera del grupo incluso y siendo Jordi el entrenador de Canadá además puede haber un poquito ahí de compadreo ¿no? Biscoto oye pero y es verdad eso que he escuchado que decías antes de que ser segunda nos viene mejor de cara a los cruces de no cruzarte con Estados Unidos digo que no eso sí porque el cruce el cruce bueno hablar de esto después de la que nos han es que yo creo claro yo creo esas cuentas si aposta no ha sido si aposta no ha sido esas cuentas valían cuando cuando con Pau Gasol en Londres y estas cosas hacíamos cambalas pero a ver por no cruzarse con Estados Unidos sí conseguimos la idea la idea es que se suponía o se supone que siendo primero o segundo el cruce de cuartos es con Eslovenia o Alemania que más o menos o Australia que más o menos te da un poco igual y si yendo de segundo evitarías un posible cruce en semifinales con Estados Unidos pero vamos ya hablar de eso o sea hablar de semifinales pongamos el horizonte en Canadá bueno hay opciones de que ganemos a Canadá y estemos fuera de que ganemos a Canadá y estemos fuera no yo creo que no en este sentido bueno pues es ya está octavo de final contra Canadá el próximo día ya está hay que ganar y punto correcto ahora explícame Faustino que coño ha pasado o sea porque todas las buenas sensaciones que bueno yo por lo menos tenía y hoy hoy es que ha sido ha sido vamos incluso he dudado fijaros hasta donde he llegado que he dudado de las rotaciones de Sergio no o sea con lo que nos ha llevado este hombre durante tantos años pues hoy digo no da no da no da no da con la tecla no da con la tecla sí no ha pasado yo te leí ayer un fantástico artículo hablando de la fluidez y hoy y este ha sido el partido menos fluido de la historia en los últimos tiempos ha sido ha sido un partido a contrapié desde el principio yo creo que España se esperaba estaba muy preparada para la amenaza exterior de Letonia eso ha desajustado defensas porque queriendo defender por fuera al final ellos han ido creciendo por dentro el equipo uno de los peores equipos en rebote del torneo nos ha superado durante muchas fases del partido eso ha desajustado la defensa de España que yo creo que es a partir de ahí donde empieza a construir en ataque se han visto totalmente ofuscados y han tenido ahí un arrebato una reacción fantástica en el tercer cuarto pero justo después de hacer ese parcial que les ha colocado 12 arriba Letonia ha vuelto a encontrar la manera de colapsar y el tramo final ha sido un horror un horror en ataque y lo que dices tú ya ha habido un momento porque la rotación también ha sido toda una espesura y bueno el parcial es que ha sido demoledor el último parcial 11-27 y es que la mayoría de esos 11 puntos han llegado desde el tiro libre recuerdo algún triple de Darío para apretar ahí el marcador al final pero no ha habido manera ha estado España casi todo el partido a contrapié y eso que España tiene lo que le distingue es el agarre que por eso se agarra todo en la salud y en la enfermedad incluyendo el partido fatal han sido capaces de tener ese ese arrebato en el tercer cuarto pero no han sido capaces de consolidarlo pero fíjate que me ha llamado la atención en los cuatro tiempos en los cuatro cuartos han salido empanados en los cuatro o sea el primer cuarto el incisio ha sido segundo cuarto después de una pequeña reacción después del descanso después de la reacción del final del segundo cuarto cuando hemos encauzado en el tercer cuarto un poquito el comienzo del cuarto del último cuarto en los cuatro cuartos hemos salido después de ese parón digamos hemos salido pero absolutamente como 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 aturdidos no sé Toñín ¿cómo lo has visto? Joder pues lo he visto regular porque luego yo creo que además hemos dado el partido por ganado yo el primero después de la ponernos 12 arriba y ahí hemos cometido un error porque no es porque el equipo no tiene o sea yo creo que no tenemos la solidez suficiente como para dar por ganado nada volvemos un poco a lo del biscotto antes cuando teníamos al gasol y claro eso que nos podíamos permitir el lujo de dejarnos pasar un partido por alto porque luego podíamos reaccionar pero ahora mismo al equipo le falta bueno consistencia para dar por hecho a nada y bueno y los hechos nos han dado la razón después bueno me ha parecido que bueno el problema que yo presuponía con con los bases pues ha parecido un poco porque Alberto Díaz ha hecho muy buen partido pero cuando ha llegado al momento final del partido que teníamos jugadores que podían tirar de tres con la niña pasada Lorenzo bravo no hemos tenido canterón son otros bases que hemos tenido chacho y tal Alberto que está tirando muy bien y que ha tenido muy buenos porcentajes en los momentos finales que ha tenido dos o tres simples para tirar no se ha atrevió a tirarlos normal porque tampoco le vamos a pedir a Alberto ahora que venga a ser salvado de la selección pero tiene que asumir esa responsabilidad porque si no si te dejan tirar más o menos dejan tirar y no tiramos al final todo se se colapsa un poco yo creo que ahí hemos tenido el problema ese y bueno que al final no hemos tenido una referencia clara en el ataque y yo creo que el equipo adolece un poco de eso porque no tenemos pues obviamente Yuri y Rudy pues ya no tienen 26 años lo han hecho bastante bien los dos yo creo que para las circunstancias en los que están pero bueno nos falta un poco de solidez y de tener a un jugador que al final del partido tirara un poco de tirara un poco del carro y luego hemos tenido muchos problemas con el rebote defensivo lo has echado de menos a Lorenzo de Algoacete hoy bueno pero si es que es verdad que se ha echado de menos a alguien que se echara el equipo a la espalda en esos momentos en los que cuando todo falla en el conjunto necesitas alguien que pues coja la bola y te fabrique una canasta he echado de menos que alguien lo hiciera a lo mejor es que España no lo tiene este año somos un equipo y como equipo hoy no ha funcionado es verdad que las rotaciones no por lo que sea hoy no pero igual no es culpa de escario lo que igual es que diría que las cosas no salen en general y te vas embarriando vosotros lo sabéis que habéis jugado que es que hay días que te metes en una dinámica mala de jugar y por mucho que quieras no sales de ahí y es verdad y es verdad que el tercer cuarto parecía que estaba todo hecho y a lo mejor se han vuelto a relajar otra vez y ha salido con la caraja que en un minuto otra vez han remontado y no han salido las cosas no voy a decir que he hecho de menos a Lorenzo Brown que sí pero bueno el equipo es el equipo es este ya está eso es lo que tenemos ese es el equipo de esta España claro pero iba más iba más que si es verdad yo tenía esa misma sensación llamarle Lorenzo Brown llamarle Ricky pero el año pasado en estas Brizuela tuvo un día que te mete 15 puntos es que hoy no ha estado ninguno que te desatasque en los momentos claves no ha habido no ha habido no ha habido nadie ese tipo ese tipo de jugador así que es verdad que ha faltado cuando se ha visto pues que la cosa se estaba espesando en exceso es un súper tópico y una perra grullada pero se dice siempre que puestos a hacer una cagada mejor hacerla en un partido que no sea debido a muerte ya está se podía perder este partido no se acaba el mundo hay que ganar a Canadá que es difícil bueno claro pero si somos campeón de Europa y del mundo habrá que intentar ganar a todos que no ganamos a Canadá bueno pues el nivel de este año es que no pasamos a cuartos ya está es que ese es el éxito de esta España que estemos especulando con todo a pesar de todo porque me imaginaros Scariolo contaba hace dos meses con que la pareja de bases iba a ser Lorenzo Brown Ricky Rubio y Alberto Díaz iba a ser la opción para cambiar partidos desde la defensa y ahora le estamos pidiendo que lleve el mando a él y a Juan Núñez con el que no contábamos y ha devorado etapas para estar ahí el éxito de esta España es ser capaz de haberse reinventado de tal manera que pase lo que pase a base de solvencia de compromiso y de entrega esté ahí y claro que puede pasar que un año no salga porque la línea es muy fina y te puedes encontrar partidos así en fases más avanzadas que lo que dices tú hoy el de hoy no es definitivo pero es que puede pasar que todos los años no salga es que lo extraordinario es que saliera en China 2019 lo extraordinario es que saliera el verano pasado y es que en China recordemos que los pilares de este equipo eran Ricky Rubio y Margasol y hemos seguido dando vueltas de tuerca en ir perdiendo referencias y ahí sigue España y como dices tú sigue siendo campeona del mundo campeona de Europa número uno del ranking FIBA y estamos aquí especulando con ganar a Canadá y avanzar en este mundial hasta el infinito y más allá y ese es el gran éxito que ya el modelo está por encima de los jugadores y ahí estamos y ese es el el triunfo de esta selección a ver vamos a leer el Whatsapp un momento que nos están mandando mensajes trasladando mensajes del chat dice Huguito 44 ¿qué hay que hacer para pillar el preolímpico? bueno primero que hay que hay que hacer para no pillarlo para no pillarlo él pregunta ¿qué hay que hacer para pillarlo? tiene que quedar que España te queda entre los dos mejores europeos del mundial ahí te libras del preolímpico vas directo a los Juegos Olímpicos correcto bueno queda mucho paso para pillar el preolímpico es que la pregunta pillar el preolímpico o sea si no quedas entre esos dos vas al preolímpico correcto o hay manera de no ir al preolímpico no 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 solo esa solo esa quedar entre los dos mejores europeos vale Tobalito pregunta ¿y los tiros libres? ¿qué pregunta es eso? no que ha sido un 20 de 31 20 de 31 20 de 31 no es que eso también esto Cobas diría no no Cobas pero hay entrenadores tipo de pues ahora les tendría una semana tirando mil tiros libres todos los días hasta que lo metan oye vamos a saludar que vamos a saludar a se ha colado un anciano ahí a Willy Fogg a Willy Fogg que está genial que Skyland como se ha puesto como se ha preparado un profesional de verdad ¿qué pasa Siro? joder no 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 lo suficiente profesional porque porque he tenido que ver el partido por la tele por ¿qué? ¿qué ha pasado? porque porque nos fuimos dos días a Bali porque ya que estábamos aquí había jornada de descanso y el avión que tenía que haber salido pues a la una pues ha salido con dos horas una hora de retraso total que he visto el partido por la tele pero prometo que el domingo estaré al pie del cañón en la rueda de prensa si hay cobertura suficiente para que podamos escuchar a Ascariolo y a todos entonces estoy encabronado encabronado estoy encabronado por el partido y estoy encabronado por lo de los vuelos pero bueno ¿quieres mencionar la compañía aérea por si tenemos que decir algo? AirAsia AirAsia bueno AirAsia son una mierda de todas formas claro ya tenemos tenemos la clave de por qué España ha perdido joder claro porque no estaba el talismo el talismán claro el talismán el talismán ese bueno ¿cómo lo has visto? Siro bueno la verdad es que uno de los primeros partidos que yo recuerdo a la selección española no sé había que remontarse en partido oficial hombre sí es verdad que el partido en China sí en China sufrimos con Irán no sé si con Túnez también no lo pasamos del todo bien y al final acabamos ganando el mundial pero es verdad que habría que recordar es que han estado como muy atascados excepción esa del tercer cuarto en el resto del partido el segundo cuarto por ejemplo es que llevábamos cinco minutos dos puntos en el último cuarto me parece que hemos entrado en el último minuto con nueve puntos anotados y ellos 24 la verdad es que no sé no sé si ha sido la responsabilidad de lo que nos jugábamos el favoritismo que en principio teníamos para ganar pero habría que remontarse en mucho tiempo para ver un partido tan malo de la selección española tan atascados mal en defensa bueno después hemos levantado el partido ahí en la segunda parte por fruto de la defensa pero que tampoco hemos estado no hemos estado bien ni en el rebote pérdidas de balón en muchas en lanzamiento tampoco hemos estado fino la verdad es que es difícil buscar algo positivo de la selección sí, sí bueno hay algo positivo hay algo positivo que es que David Montero nos ha hecho un raid con 42 personas que acaban cuidado ahora el plató aplaudiríamos sí, es verdad aplaudiríamos uy, el plató cómo está quedando el plató uff bonito o qué oye hoy ya se ha adelgazado Juanma no hombre, está en Menorca sabes que en Menorca es como prepararse para una colonoscopia vuelve limpito como la tele engorda lo veo delgado lo veo no sé no, bueno igual has hecho el programa este de TV el francotirador o no sé cómo se llama la caza la caza la caza en sus pantallas a partir del 11 de septiembre hombre, eso ha sido intenso ¿no? joder, así un mes tengo tengo los dos primeros dos o las dos o tres primeras semanas de la temporada de colgados van a estar dedicadas a que yo os cuente cosas de ese programa hombre tú de la caza de la caza eres más de caza mayor ¿no? jabalí asado ¿no? ciervos pero no sé ¿pero había solo caza o caza y pesca? no, no, caza solo caza solo pesca no pesca hay que tener 10 años más pesca pescaba luego cuando acababa la grabación he pescado si pescar si pescar ha pescado he pescado he pescado unos bonitos buah que esto era un escándalo de verdad oye joder y es que fijaros en el desconcierto cuando nos hemos puesto a 3 en la última jugada en la penúltima jugada y en vez de buscar un triple se ha metido Brizuela también no sé qué estaba qué estaba buscando no sé han sido tantas tantas decisiones tan no sé como erráticas y la acción esa de Garuga debajo del aro también al final que se ha pasado de fuerza porque al final es que es difícil cuando cuando te entregas a a ese despliegue defensivo también luego estar lúcido en ataque y cuando te ves ganador que es lo que decía Toñín antes que se han puesto 12 arriba yo creo que han cometido el error de pensar que lo peor ya había pasado y luego vuelves a colapsar y no encuentras la manera de hacer puntos yo creo que el tramo final ha sido eso un despropósito por eso porque no se habían visto durante todo el partido y cuando se habían creído ganadores no han sido capaces luego de reconducir el escenario de verse otra vez en esa situación oye preguntaba qué mal sabor de boca tengo de verdad o sea estoy encabronado de verdad estas cosas pasan con quien fue en el europeo con bélgica en el europeo fue con bélgica el partido malo o con quien fue con bélgica y ojo con letonia que letonia también juega no son mancos si se eliminan claro tú el lunes ya te vuelves claro el problema el problema es que me tengo que ir a Manila porque claro yo mi billete lo tengo desde Manila con lo cual ganemos o perdamos yo a Manila tengo que ir pero se tendría que quedar hasta el final ya que estás ahí no vas a correr el mundial entero no pero es que yo que sé también es que se te queda un cuerpo si España puede seguir a la república dominicana o de cuerpo tampoco iba sobrado de cuerpo papito esta noticia debe conocer las elecciones una semanita una cicatriz que preguntaba en el chat no sé quién ha sido Gus César que qué pasa con Parra qué ha pasado con Parra hoy o qué pasa en general con Parra y con Aldama bueno no Parra estaba estaba lesionado pero es que Parra estaba tocado ya lo dijo Escariolo antes de empezar no no porque había era duda era una de las dudas y de hecho Escariolo estaba más porque no iba a jugar que fuera a jugar o sea no 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 ha sido ningún motivo así ni técnico ni táctico ni nada que se parezca es un problema de lesión y por eso no no ha jugado es verdad que también el otro día jugó muy poquito Aldama es el siguiente que menos ha jugado que ha jugado siete minutos nada más y luego Juan Núñez que ha jugado nueve también a mí me ha llamado la atención algunas cosas o sea igual que que aplaudimos a Sergio cuando 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 hace lo que hace que es hacer milagros a mí hoy me ha extrañado que Juan no volviera a salir que jugó nueve minutos y que no lo no lo haya vuelto a utilizar después Aldama tampoco es verdad que no estaban finos o sea no estaban jugando bien pero parece como un castigo demasiado grande el tenerlos sentados el tiempo que han estado yo no creo que sea un castigo o protegerles también también protegerles de que no se vean a las primeras de cambio teniendo que ser ellos los que resuelvan un partido tan regresado y tan y tan espeso y tan sabemos que cuando llegan estos momentos además Ascariolo tira de su guardia pretoriana que pues son los claves Rudy Jules de hecho Jules ha jugado minutos de uno y otra vez sí pero no se ha extrañado que Juan no haya vuelto a salir o sea si yo lo único que digo es eso o sea sí 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 que jugando lo está haciendo bien de hecho está haciendo el tiempo bueno el tiempo que ha estado no 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 lo ha hecho pero como todos hoy no no se ha puesto como referencia por eso pero igual en otro momento quizás pues eso haberle dado otra oportunidad para ver porque son jugadores un jugador especial quiero decir que igual en la situación en la que estaba España pero bueno al final lo que dice Lolaso es el que hace siempre los mismos cuando llegan los días importantes reduce reduce rotación y yo creo que el plan el plan un poco de ruta era hoy hoy pues eso darlo todo guiar exprimir a gente como Jules como Rudy veteranos y tal y el día de Canadá en fin tranquilidad porque hemos estado ya clasificados y bueno pues hacer un poquito y que yo creo que ha habido que ha habido perdón a Joma que yo creo que hay cosas positivas también yo creo que Clavel yo creo que está físicamente le estoy viendo bien no pensaba que podría aportar tanto como está aportando le estoy viendo bien a Rudy y a Jules dentro de las circunstancias le estoy viendo bien por ejemplo la pareja esta de Jules Dario Orizuela para los momentos en que Juan Núñez y Alberto me parece que también es una buena solución en fin Agarual estoy viviendo bien también físicamente y eso bueno lo sé que dentro de eso o sea yo creo que el partido lo hemos perdido ahí yo creo que tenemos que solucionar el rebote ofensivo que tenemos o sea el rebote ofensivo nuestro que tenemos un problema los tiros libres porque como vayamos así con los tiros libres no vamos a ganar ni a ganar es que llevamos todo el campeonato con lo de los tiros libres por eso por eso es que si hacemos en un partido importante hacemos ¿cuánto ha sido hoy? 20 de 34 20 de 31 con 20 de 31 no vamos a ganar ningún partido porque es muy complicado porque va a ser partido son 5 o 6 puntitos más con un porcentaje normal no estamos para regalar yo lo único que quiero es que no sé lo que más me ha extraño quizás es que a lo mejor hay cosas que no sabemos a lo mejor que yo creo que yo creo que al dama puede echar una mano ahí por dentro a Garúa y a Vili yo creo que en algunos momentos por ahí dentro pues un tío bastante atlético que nos puede llevar nos puede llevar el rebote tal no sé lo único que me ha sorprendido que la segunda yo creo que la segunda parte prácticamente no ha jugado me ha parecido poco pero bueno que yo al equipo le he visto cosas positivas además ha llegado que suele pasar ¿no? no cuentas no cuentas con determinados jugadores ha habido un momento en el último cuarto que la cosa estaba que se caía al edificio pero claro ya tienes a esos jugadores los tienes ya un poco digamos fuera del partido o sea ya no tienen ritmo eso que digo yo que igual dices tú lo de al dama pero claro imagínate a falta de cuatro minutos tal como estamos le sacas al dama que llevaba que llevaba una hora en el banquillo metido ¿no? que ya ya coges una dirección y una serie de jugadores y dices bueno hoy me la voy a jugar con estos y al resto no sé la explicación el que mejor es el que mejor y por los motivos tendrá más que sobrados porque vamos que veo que veo un poco en el juego interior es verdad que lo jugamos con Juancho y con Claver mucho tiempo que son tres y medio que nos van a ayudar mucho en el rebote pero que yo creo que hay en el puesto de cuatro y de cinco de cuatro puros y de cinco que andamos un poquito justos yo creo que nos puede echar una mano ahí pero bueno que oye que esto al final es un cantasol que esto son cosas que se venden de fuera y lo que sé Sergio seguramente tendrá razones para hacer las que ha hecho de eso y lo único que vamos lo último que vamos a hacer ahora es poner en cuestión locada claro no tiene que sonar mal el hecho de que los entrenadores como les pasa a los jugadores o sea el entrenador no es un ordenador es una cosa o sea quiero decir que puede al final el entrenador busca 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 y hay veces que encuentra y otras veces que no y yo creo que hoy salvo un par de momentos y los dos han sido muy basados en quintetos defensivos que han hecho buena labor pero a la hora digamos de la creación de juego ofensivo pues no ha dado no ha dado con la tecla y ha cambiado y ha dejado a tomar una serie de decisiones pero al final no han resultado con lo cual bueno pues no es ni y que la misma decisión puede ser mala hoy en este campeonato se ve a un escariolo todavía más si cabe es esmerándose en liderar dentro y fuera de la pista también porque al final sabe la selección que ha ido construyendo y el otro día le veíamos con Juan Núñez sentado al lado diciendo que el talento tiene que ir acompañado de continuidad y que eso es lo que hace crecer a un jugador antes de ayer le veíamos elogiando a Claver y a Rudy Fernández como ejemplo de veteranos se le ve en la rueda de prensa continúan los partidos y está haciendo mucho también por esa ese dar forma al grupo que bueno pues un grupo que está a prueba de lo que sea él le hablaba eso en verano de jugar con dos generadores como Lorenzo Brown y Ricky Rubio se ha encontrado que no tiene ninguno de los dos y tiene que sacar el campeonato adelante y está haciendo de Juan Núñez está haciendo que Juan Núñez devore tapas y yo creo que le veo más esmerado que nunca en eso en que los partidos se prolonguen hasta la rueda de prensa y los mensajes que lanza en público y los que lanza en privado para dar forma a esa resistencia que es la única manera de mantenerse ahí y que ha salido muy bien estos años y que veremos hasta dónde llega en este campeonato me gusta estaba viendo un poco estaba viendo el ASC y dice que si Canadá pierde con Brasil solo nos vale ganar a Canadá en este caso no le vale ganar a Canadá si no estaría afuera que hace Brasil con Letonia bueno no sé no claro porque dice a ver si Canadá gana Brasil en este caso la selección solo se podría clasificar en caso de salir beneficiado en un triple empate que podría ser con Canadá y Letonia o ganando España tendría que ganar a Canadá en la última sí sí pero si Brasil y si Brasil gana Letonia es que dice si Canadá pierde con Brasil en este caso solo le vale ganar a Canadá si no estaría afuera yo no lo tengo tan claro eso no mira yo creo que tengo aquí delante hay que esperar a ver los resultados de los siguientes que cómo va el Brasil el Brasil-Letonia o sea si Canadá si Canadá pierde con Brasil habría un cuádruple empate un cuádruple empate entonces en los dos partidos efectivamente se clasificarían los dos ganadores de los dos partidos España tendría que ganar claro tendría que ganar a Canadá correcto efectivamente claro sí sí es verdad o sea que nos interesa que Canadá le gane a Brasil claro porque va a llegar al partido de España sin necesidad de ganar a España para ser incluso primera de grupo no sólo eso sino que habiendo ese resultado si Brasil le gana a Letonia podríamos entrar incluso perdiendo eso es especialmente como dice en el chat hasta que no saque las cuentas Carlos Sánchez Blas yo no me creo no no ya lo sé ya lo sé no tranquilo ya estaba hay un fantástico artículo ya en Gigantes explicando todas las cabalas el que quiera bucear en eso lo has escrito tú no no David entonces no será fantástico entonces hay un artículo oye sin tocar ningún tema en particular vaya verano menos mal que no estábamos en antena vaya verano qué de jardines para meterse joder Ciro ¿en qué planta estás? vaya verano sí sí las tengo de que lleguemos al plató y que te dime de un poquito 43 ojo ojo oye ¿qué tal Jakarta? cuéntanos ¿qué tal? nada feísimo o sea horroroso muy contaminado mucho mucha más contaminación que en algunas de las ciudades de China que estuvimos o sea no hay más contaminación que en Pekín por ejemplo pero muy parecido en la contaminación es que es que no en los días que hemos estado aquí no hemos visto el sol o sea sabemos que está ahí porque porque hay una luz que se ve por ahí pero pero no hemos visto el sol o sea hemos visto el sol cuando nos hemos ido a Bali porque hasta mientras hemos estado aquí después caótica la circulación o sea además de además del tema del retraso del avión es que encima pues para llegar del aeropuerto en un trayecto de 20 minutos pues tardas en hora punta como era ahora hora y media o por ahí o sea un colapso total y después como ciudad no es bonita no tiene no tiene no tiene nada así atractivo no como como ciudad si es verdad que la isla que he hecho ya sabes que aprovecho para hacer turismo he hecho un par de excursiones aquí en Java a unos 100 kilómetros de aquí sí que hay cosas que están bien y tal pero pero como ciudad Jakarta no tiene nada o sea no tiene nada por cierto la van a cambiar Bali muy recomendable lo digo muy en serio muy recomendable muy recomendable por lo barato por lo barato o sea hemos estado en un hotel de estos de paradisíacos 70 euros por noche o sea pero increíble y después paisajes playa la verdad es que Bali vale la pena o sea está está muy bien está muy bien pero Jakarta Bali vale Jakarta Jakarta una mierda ya os lo digo ahora un saludo a la embajada a todos los yacartianos un saludo os voy a enseñar donde estoy a ver para que no te tropieces siro que de 43 ya veréis está fuerte pero de 43 pisos no 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 espera espera que es que tengo aquí hay nudos por todas partes que te vas a tropezar desconecto un momento desconecto un momento esperar la cámara esperar es que es que si coincidido es que hemos coincidido que están de viaje mi hija y el piojoso por aquí entonces llevaban aquí un mes pero que un segundo si lo preguntaban en el chat si estás con el depósito lleno o el depósito vacío bien bien de depósito andamos bien lo veis abajo a mí no me gusta me están soltando las manos o sea yo es que tengo vértigo yo tengo vértigo y mirar para abajo aunque haya un no lo veis no por los cojones que dirían en mi pueblo y nada es uno uno de los skylights porque hay claro es una ciudad de 17 millones de habitantes y la verdad es que tiene un montón de skylights o sea esta es una de las zonas está como a 5 minutos a la izquierda según miramos digamos a la izquierda de las imágenes es donde está el pabellón hay un parque así muy grande y es donde está el pabellón y a escasamente 400 metros está también el hotel donde están concentradas todas las selecciones tardan nada si fueran andando que no van van a tocar tardarían 10 minutos en llegar al pabellón que es lo que tardo yo en llegar al pabellón andando o sea en ese sentido está bien y el pabellón está muy bien y tal pero bueno como ciudad el hotel bien es lo que os digo que la verdad es que aquí es todo bastante barato o sea el hotel es un cuatro estrellas pero que está y me parece que a salir y sale la noche a 70 euros también más o menos o sea que ¿cuánto vale un masaje? preguntan no lo he probado no lo he probado porque como está Julita ¿qué tiene que ver una cosa con la? o sea que podemos dar por hecho que se han toqué la julita si necesito algún tipo de relajación oye hombre que si está ahí Chufati que está aquí que está aquí el chaval que quería entrar Chufati claro vaya melenón eh ya potente bueno lo vimos ahí en Málaga nos ha aceitado nada nada joder que una pena ¿no? esto tengo que estar de acuerdo ahí eh sí sí creo que sí estoy bastante de acuerdo bueno pero ¿qué crees el partido azul de análisis? no no pues mira me apunta no te líes ¿no? no te líes Miquel una cosa rápida que nada vale una cosa rápida nada nada oye chufati seis cabrones pobre el primer día joder ¿qué tal estás comiendo en Menorca Miquel? muy bien muchas sobrasadas estoy comiendo está bien sí sí oye ¿no te costó la separación lo del día de Málaga que solo tuviste a la novia hora y media esperándola no 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 al final eso nos interesa más ¿cómo fue la post-cóvida? bien a ver bueno sí que es verdad que la parientas tú un poco ahí también pero la parientas espera espera oye es raro además solo tuviste hora y media la dejaste sola hora y media allí con un sol de justicia 45 25 grados oye a ver o sea que ella no quisiese pasar tiempo con vosotros yo no podía yo no podía hacer nada a ver las anotaciones anotaciones nada eso dime dime no lo digo cante cante eso preferiste comer claro como entre que se te derrita la novia en la calle oye tollo y comer gratis puedes estar orgulloso Juanma puedes estar orgulloso que el niño ha salido con la genética del padre pero que me tome una cerveja por favor como como pero que dices pero si de verdad no bueno a ver tu ranking no que no es ranking que nada simplemente joder que hablamos mucho del último cuarto pero realmente lo que nos mató fue esos últimos cuatro minutos que íbamos creo que 62 o algo así y un 6-12 de parcial ahí a base de triples lógicamente y que dejaron dejar un equipo tirador de eso ponerse ahí calentito con la mano ahí los triples pues peligroso y luego el ataque final yo es que me gustó mucho con Brizuela porque ese ataque final joder lo decía hasta Jules creo en el momento del ataque necesitamos un triple esa bomba que entiendo que sea el generador de juego ahí pero no sé si no tienes si no tienes posición de tirada clara pues te metes una de dos pero no sé o la cero que has tirado una mandarilla una mandarilla de Jules por lo menos te pones a un y quedan 8 segundos es que para tirarte un tiro con un tiro encima y tal hombre a ver quiero pensar estamos a ver joder que estamos profesionales te imagino que la idea o sea yendo perdiendo de 3 un último ataque era meter un triple pero claro él ha querido hacer exactamente el mismo movimiento que hizo una jugada anterior citar que se iba para la derecha volverse para la izquierda y tirar un triple pero claro pensó que ya se había dado antes le tenía pegado entonces que ante eso tiras un triple con un tiro pegado digo bueno intento entrar la meto nos ponemos a uno y faltan 8 segundos a ver qué pasa yo creo que eso yo sabéis sabéis qué pasa que eso no lo he visto porque estaba viéndolo en gol mundial y se ha ido la imagen cuando quedaban 32 segundos de verdad he tenido que rápidamente irme con ordenador a la televisión española y eso no lo he visto bueno pues de eso mira de eso la dos en la dos ha visto todo nos están diciendo todos los jugadores están Rudy Garuba todas las declaraciones por partido están hablando de falta de concentración en el tramo final de errores que no se pueden permitir bueno de haberse haber tenido ese punto de distensión después de ponerse 12 arriba bueno un poco en esa línea yo creo que lo han pasado tan mal en el tramo inicial de partido que cuando han creído encontrar la tecla y reconducir la situación se han visto ganadores muy antes de lo recomendable ante Letonia y no sé si habéis hablado de la bueno de las rotaciones estas un poco si habéis hablado peculiares vamos sin quitarle nada al mago al mago engominado pero solo ir una vez al año me gusta ir a Italia con Tollín que nos invite a celebrar escenariolo oye que yo le he conocido también que es un grande joder pero que sí que simplemente pues que yo sin tener ni idea que no vengas a criticar al seleccionador no 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 que no estoy criticando que no estoy criticando sin menos ponerle en voces el mago engominado el mago engominado espero que no le llegue esto que quede claro que la línea editorial del programa no está de acuerdo y no se hace responsable de las opiniones de su el trío Garuba Brizuela y Era y Rudy ¿no? ahí en el tercer cuarto que han roto el partido luego no sé no pero no lo han roto del todo ya no lo han roto del todo eso está claro no lo han roto del todo lo han dejado vivo lo han dejado un poco descosido bueno a ver por unos ticos para el domingo ganamos ganamos joder ganamos claro que sí hay que ir con moral siguiendo la hoja de ruta victoria seguro ganamos y si se puede pasar sin ganar no ganamos yo sí creo que va a ser eso yo creo que vamos a pasar sin ganar si es posible yo prefiero yo prefiero ganar perdiendo o sea pasar perdiendo si se puede porque podríamos podría si serán resultados podríamos estar clasificados antes de jugar incluso ser primeros sin ganar sí claro claro es verdad a lo mejor ganamos el mundial ya el domingo hay una postura a lo mejor no pero a lo mejor llegamos a semifinales perdiendo todo oye por cierto no hemos hablado nada no hemos hablado nada de Italia y Serbia de los apuros de Estados Unidos con Montenegro lo que pasa es que tiene que jugar Serbia si no me equivoco tiene que jugar con la República Dominicana creo que es lo que le parece es que si la República Dominicana vence a Puerto Rico les adelanta a los dos tanto a Serbia como a Italia ahí va a estar va a estar bonita a ver lo del artículo de gigantes no 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 pues eso que si España pierde tiene que esperar a que Brasil si pierde contra Canadá que ganara Litonia de menos de 31 eso es como de menos de 31 o sea Brasil tendría que para meterse tendría que ganar de 31 la cuestión es que gane Canadá Brasil de momento claro y luego ya vamos luego ya vamos ya hablamos con Jordi ya hablamos con Jordi Fernández Piscoto y venga venga para adelante ya está venga todo en discreción eso lo dejamos en tus manos Siro nada tranquilo ya voy yo ahora al hotel negociación directa negociación directa y arreglo arreglo tranquilidad oye Siro que bonito Skyline que bonito bueno uno de ellos uno de ellos de aquí uno de ellos es horroroso hazme caso con la novia vente a Bali que en Bali vale la pena ya te haré alguna recomendación de sitios donde hay que ir barato bueno bonito barato pero a Yacarta vamos ni se te ocurra el aeropuerto y para Bali se lo comunico a la Anchuchati vale vale si si a la Anchuchati pues nada habrá que ir a comer son las dos bueno yo tengo yo tengo ahora directo con Ibai o sea tenemos el cierre de fichaje de Furbo de Furbo el mercado hoy ya hoy ya es cuando hoy ya es cuando ya me ha escrito Siro viene o no viene Siro hoy es cuando viene no viene no viene yo yo que conste que yo vengo manteniendo la misma postura desde junio diciendo que no viene o sea este este año no he querido engañar al personal este año no he querido el año pasado sí el año pasado sí el año pasado hay otros hay otros que no han seguido tu no porque han querido monetizar a mí ya como me sobra el dinero no he querido tú estás en otro estoy a otro nivel ya estoy a otro nivel ya estoy en otro nivel oye por cierto Toño que he visto una foto ahí de de Paniagua y de Loren que se ha ido a jugar los veteranos del Madrid contra los del Barça a las Maldivas o a no sé dónde los he visto subiendo a un barco no te oigo se ha dado el micro Toñín se ha dado el micrófono Toñín no se te oye había un mundial de veteranos era pero o sea solo de verle se ha escuchado la carcajada sí en un barco Toño ¿qué? han perdido el botón ya lo han perdido que no se te oye no se te oye qué desastre llevamos seis años con esto será en Mallorca será en Mallorca pero ponían que iban a las Maldivas en un barco ahora 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 a la Gomera a la Gomera no a las Maldivas no escucharme que es que en el grupo que tenemos en el grupo que tenemos la vida es bella crucero por las Maldivas entonces me mandan una foto no se ve no se ve me mandan una foto que están Lorenzo y Pani subiendo a un barco y yo digo bueno pues igual se han ido a las Maldivas y veo detrás a Manolo Flores y digo eso es lo que van a jugar Madrid-Barça digo o es la selección o es Madrid-Barça o sea en la Gomera mucho mejor la Gomera que Maldivas bueno en la Gomera no hay nada un saludo a la gente de la Gomera pero muchos silbidos hombre habrá algún habrá alguna cancha baloncesto paraíso natural la Gomera no han tenido equipo la Gomera en LEP no ah bueno en LEP no sé cuidado eh no sé si ha tenido equipo la Gomera en LEP a ver espera que nuestra central de datos se pone rápidamente a trabajar en ello y no creo que la Gomera está en la Gomera el lago Mera vaya vacaciones te has pegado Lolaso por cierto hablando de todo un poco vaya caqueo pero muy baratas todas muy baratas bueno como las mías baratísimas también aquí estará pero es que yo aquí perdonad yo aquí he venido a trabajar o sea yo no estoy de vacaciones un triste masaje te has dado nada nada bueno como son los barajes valienses como son no lo sé por eso te lo quería preguntar yo me da tailandeses si me da de hecho este verano me da uno uno tailandés pero uno valinés no sé cómo es pues no vale que no que no pero que si ha habido alguna vez si ha habido alguna vez no 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 nuestra central de datos vale no ha habido equipo de la Gomera vale la Gomera es una isla pequeña no creo que para un equipo de ley me parece demasiado vale bueno pues pues nada chicos va a ver al primer día de verdad que es que están preparando la comida pero estáis en una casa o en un buffet no estamos en una casa en una casa de un amigo ¿no? de unos amigos normalita vamos de unos amigos ¿habéis llevado la cabo verdiana o no? no hemos venido hemos venido sin servicio ya me negación por favor por cierto poco se ha hablado del sacrificio que hicimos Toñín yo Mónica Luis y Nacho por en Málaga ¿no? pues efectivamente es un sacrificio poco se ha hablado del sacrificio para mantener en alto el pabellón de colgados poco se ha dicho pero yo pensaba que era un honor no un sacrificio no no bueno es un honor pero claro pero una cosa mientras algunos estaban de vacaciones otros estábamos manteniendo allí la bandera ¿narrasteis en directo el Eslovenia Estados Unidos todo el partido? sí 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 Eslovenia Estados Unidos cuidado Eslovenia sin Donchich que subiese algo de conversación contra Estados Unidos Toñín ahí estuvimos ahí estuvimos eso es el mayor sacrificio que hemos hecho o sea es que narrar ese partido bueno verlo ya requiere un esfuerzo pero ya narrarlo vamos a ceder vamos a ceder ese vídeo al al hospital este del sueño donde trabaja el sueño muy bien buen trabajo buen trabajo yo que pude ver tanto el partido como vosotros muy bien bien Sirio pregunta en el chat si Víctor no sé qué que si has contado o vas a contar el grupo de personas que en Yakarta te han ido a saludarte como seguidores de Colgador del Aro han venido mucha gente en el pabellón mucha gente y os digo más hoy en el aeropuerto de Bali he tenido que hacerme unas cuantas fotos o sea de gente que es seguidora del canal o sea que pero en el pabellón ya pues amigos de Alberto Díaz que ya los conocía de Berlín que han venido también a no lo he visto porque porque no le he preguntado a Lolaso que es el que lo conoce pero yo no lo he visto yo no lo he visto dile que no era buena por la educación a su hijo todo ha sido gracias a él y después hay mucha gente que está aquí ¿cómo se llama? trabajando aquí vamos exiliada ¿cómo se llama? hay mucha gente deportada ahí ¿no? no deportada tampoco joder no me sale hasta que lo quieran emigrada no tampoco se llama emigrada se llama expatriada expatriada yo creo que la palabra es más expatriar y que nos siguen también o sea hay mucha gente que ha venido también a saludar pues eso un saludo a los españoles expatriados en Indonesia bueno de hecho mañana viene uno para acompañarme ahí a donde venden esas marcas bueno ya sabéis el fake news de las marcas oye y en las en las cárceles también creo que se ve bastante colgados del aro sí buen momento eso es más en tailandia buen momento de estar meternos en un jardín en tailandia en tailandia después del partido ¿no? sí claro cinco y media si queréis si conectáis antes yo me conozco en el partido en el descanso no 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 al final yo intentaré hacer entrevistas de vestuario vale si pierden si pierden no hacemos ¿no? les abandonamos les dejamos allí sí hombre hay que analizar hay que analizar aunque solo sea para darnos aunque solo sea para dar unas hostias o sea que si pierden más motivo para entrar que se preparen claro que para sacarla con la leche que llevaremos el año pasado se libraron el año pasado se libraron pero bueno creo que nos ha ido todo el vecindario pegar gritos de vamos con el partido joder ha sido para para calla no me lo recuerdes para darse con un canto en los dientes bueno juraré que no que no lo he dicho pero me ha alegrado de veros mira la verdad no os voy a decir que os he echado en falta que nada pues un saludo a todos un beso y el domingo ánimo ánimo vamos a ver a la pizarra se confía se confía queréis que hagamos todos a la vez un vamos España vamos España no no pero venga venga de uno en uno uno dos tres venga vamos España vamos España vamos España venga vamos vamos Brasil por si acaso vamos Brasil vamos Brasil ahora muy de Brasil bueno siempre he sido muy de Brasil sí os he contado cuando me intentaron robar no no ya el domingo el domingo ya el domingo ya el domingo ya el domingo venga chicos cuidaros un beso un beso un beso un beso un beso por supuesto joder que están ahí adiós guapos vamos eso España vamos 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 España